El Obrero de la Hora Undécima El Chenique Records Acompañado de la Artillería Cristiana Musical de Venezuela Loquillo La Melodía Latina En el nombre del que vive Yo me cubro con su sangre Me visto por la armadura Y al enemigo arrebatarle Salmas que le pertenecen a mi Cristo Así que mi adversario Puede haber sido En la cruz del caballo Porque él resucitó Y ascendió a los infernos Y al diablo quitó El poder, las llaves Del imperio de la muerte Por eso tengo la autoridad De reprenderte Te he hecho Te he decidido este lugar A todos potestades Y espíritu de maldad No estés Y todo principal Mi enemigo está vencido Porque el pueblo está declarando Unidos todos Contra las tinieblas Unidos todos Contra las tinieblas Que el enemigo está vencido Se trata de como una fiera Unidos todos Contra las tinieblas Unidos todos Contra las tinieblas Unidos todos Contra las tinieblas Unidos en Cristo Esta es una guerra declarada y sin tregua Preparate mi hermano para romper la barrera Porque mi enemigo es un señor gruelo mentiroso Prepara la trampa para que caigas en el odio Si ten en comunión hay un mi oración Usted voló a tizones en el nombre del señor Velando, andando sin cesar Las almas que están aquí las vamos a entregar Unidos todos contra las dinieblas 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 Unidos en Cristo haremos proezas Oye mi gente Es necesario que estemos unidos Para poder vencer A un enemigo invisible Es que no podemos estar tristes Recuerda Le servimos al dueño De la tapa del frasco El que no brinca no tiene a Cristo 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 Unidos en Cristo Probaremos proezas Esta es la cuestión de mantenerse en el primer lugar O en pegar una canción Es cumplir con el llamado El llamado Llega Loquillo Eche Nokia Records La melodía latina El que no brinca no tiene a Cristo Gracias por ver el video.